... Espacio libre de narcotráfico es un aviso de la comunidad. Aquí ya no se vende ni se consume droga. Pero cada vez que la policía desaloja un narcopiso, los traficantes se buscan otro. Por eso los vecinos han emprendido su particular lucha, promoviendo otro tipo de ocupación. Pues lo ocupa gente que no va a hacer narcotráfico y si puede hacer luego actividades en el barrio, pues mejor. Este piso es un ejemplo, hasta hace poco guarida de los narcos. Hay agujas allí en la bolsa, utilizadas. Y ahora reocupado por varios sin techo. Necesitamos más herramientas para no tener esos pisos de bancos vacíos, para darles función social, para ponerlos en alquiler social. Llevan años protestando contra este problema y no van a parar hasta recuperar su barrio.